Entonces, este primero Chess, Charles Chinese French Vamos con el segundo, ese es como con más perecita, entonces como Shower, algo importante no es Shower, pero shower Como un shh Como cuando uno cae ahí, como un inglés y como shh Ese mismo, shower She Turkish, Russian Shore Y este último, este también es fuerte Entonces como jazz German They are Japanese Es un sonido así fuerte Ok, questions Easy, super easy Futuro Future De nuevo, es con la primera Con la que es como con una T, con una D Extendida Future Porque, se lo digo Porque en serio es súper normal Escuchar que a veces Es como es otra palabra Esta otra es otra Que también es súper común Que la pronuncien mal Esta aquí en el chat Esa, mucha gente le dice Culture Que suena horrible O cuando la Cuando se la acercan Vamos a decir Culture No Culture Sure Como dicen Sin asco Siempre digo Mis asco Piensen en chicharrón Porque es exactamente El mismo sonido Ustedes dicen Chicharrón Ah, denme un plato Chicharrones No, ¿verdad? Es chicharrón Quiero unos chicharrones Entonces, it's the same thing Entonces Charles Chinese French Culture Future Es así Y este otro Este shower Este shower Es como Es el mismo cuerpo Cuando la gente escribe Como el nombre de Natasha Que lo escribe con SH Es el sonido que debería llevar Lo que pasa es que en Costa Rica No lo tenemos Entonces decimos Natasha Ah, ella es Natasha No Realmente debería ser pronunciado Natasha Por ejemplo Esa muchacha Bueno El personaje de los Avengers Black Widow Se llama Natasha Natasha Romanoff Entonces es Natasha No Natasha Sino Natasha Es pronunciado Con ese segundo sonido Questions Doubts Nope Ok Awesome Let's move into The following part Okay Is there a question Out there Nope Okay Awesome There is a part That I really like Let me see Which page It is Okay Let me see Where I saw This This Okay I know Can you let me go ahead And share real quick Just a second Okay Entonces Entonces esta es la parte Que no quería que se me fuera Que es esta que dice Useful phrases Useful phrases I think It's in Vietnam Entonces por ejemplo Ahí puede ser que están hablando De Alguna comida De algo que pasó Entonces I think It's in Vietnam Entonces El I think Esta frase es normal De yo creo O yo pienso It's in Vietnam Algo muy importante Recuerden como lo vimos En la clase pasada Nunca 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 Podemos tener Una oración En inglés Que no tenga sujeto Entonces Aunque sea algo tan simple Como uno iría en español Está lloviendo Tiene que llevar el sujeto En este caso Como es llover Sería un it Entonces uno iría It's raining En este caso es It's in Vietnam Que sería lo mismo Para decir como Es en Vietnam Tal vez están hablando De una ciudad O de alguna comida O de algún monumento O algo Entonces uno puede decir I think Uno puede decir I think It's in Vietnam Or I think It's in Spain Por ejemplo Maybe estamos hablando De Barcelona Entonces yo podría decir como I think It's in Spain And it's true The following I think it's Japanese But I'm not sure Algo importante Este La palabra Japanese O las nacionalidades También se pueden utilizar Son adjetivos Al final del día Entonces no es como Que solo puede decir Que Peruvian Para decir como Él es peruano También puede estar Hablando de un platillo Puede estar hablando Del ceviche peruano Entonces yo puedo decir I think It's It's peruvian I'm not sure But I'm not sure Entonces podemos estar Hablando de algún platillo De algo Y podemos usar Esa expresión Para referirnos a eso Pueden decir I think It's Costa Rican But I'm not sure O sea como Creo que es Tico Pero no estoy seguro O creo que es peruano Pero no estoy seguro En este caso Nos dan esto Porque aquí ellos En este quiz Hablan de Por ejemplo What country is the food from? O sea de qué país es la comida Entonces por ejemplo Tapas Entonces ustedes Podrían decir Por ejemplo I think It's Spanish But I'm not sure Por ejemplo En caso Que no estén seguros O solo pueden decir I think It's It's Spanish O Si están hablando De Algún lugar Por ejemplo Como la primera parte Where are these capital cities Entonces Lima Entonces uno puede decir Oh I think It's in Peru Por ejemplo So on and so forth Ok That being said Let's move to the other page Entonces En this part Super quick Anita y Randall Ya al final Si les sirvió el libro Si les abrió Si Ok Entonces Voy a pedirles El asunto es Dígame No No sé si te digo Coordinador Que es que yo Al algún momento Me matriculé el curso Entonces Yo no pagué Nuevo libro Sino que me lo dieron Como en pdf Él no te explicó No No he didn't Or not that I remember Entonces yo tengo Los libros en pdf Sí Él me los pasó Entonces los estaba descargando Yo no No me meto Digamos en la página Sino que los estaban En pdf Ok Entonces tienes acceso A los audios Ni nada Él me mandó Un link Con los audios Sí Ok Entonces si tienes los audios Entonces básicamente Sería como lo mismo Nada más que es más lento Luego meternos los audios Escucharlos Pasar Pero sí Sí tengo Ok ok No perfecto Porque lo que les iba a decir Es para el siguiente ejercicio El que está en la siguiente página Que se los podría mostrar Pero a mí me sale Este Ya hecho Entonces I'm not going to show it to you Pero el que sale en la página 7 Voy a darles Que Me lo querían Ese que sale en la página 7 Y que dice Grammar Entonces Nos salen tres conversaciones Y dice Read the dialogues Complete them with I am I am not Are Are Is Or isn't Entonces En la parte B Es de la página 7 Nos salen tres personas Y la idea es completar eso Entonces Esto es un audio Que se completa Con el que dice acá El 1.22 Entonces Les voy a dar Creo que con unos 10 minutos Tal vez Si ocupamos más no importa Podemos negociar más tiempo No hay problema con eso Pero creo que Les voy a dar unos 10 minutos Para ver cómo me les va con eso Ok Entonces Vayan a esa parte Traten de hacerlo de forma individual Y en 10 minutos Vamos a ver Qué tal les fue Ok ¿Questions? Creo que a mí me abre Pero tarda mucho Por ratos Veo que ya está abierto Y después Ahora quiero ir a las 7 Abre A mí tampoco me abre Me pone una leyenda ahí ¿Cuál es la página? Sería la página 7 Joseline ¿Qué leyenda te pone Lina? No sé cómo No sé cómo hacer un pantallero Acá A ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es lo que me sale Ahí lo puse en el chat Aquí se me sale Me sale Que está cargando Tenía la página siguiente La que dice Luis Ajá Exactamente Algunos la han encontrado La apóstrofe A la computadora Es que tengo uno ahí Pero se ve muy feo Ese profe No sabe dónde sabe De las que no sé Tenemos el mismo tipo de compu La mía Lo tiene a la par del enter Después de la P No No, la mía No lo tiene después de la P Por eso decía Que no sé si es Por el mismo compu Porque él tiene la P Pero entonces El y el enter No está en la misma Está como una línea abajo Digamos Entonces la mía Lo tiene que ser A la par del enter La mía Lo tiene con el signo De pregunta Que es el computador Así que son todo un misterio ¿Verdad? Eso sí No sé Como que los tienen Todos escondidos Y todos son diferentes Ni siquiera es como Que lo tienen el mismo Profe Perdón Pero es que estoy perdida En la página 7 Ajá Sí, Joselyn En la página 7 Que tiene tres fotos Dice Grammar Y dice Cover the Dialogue Hay tres fotos La idea es que te debería Darte acceso al audio Y que puedas escuchar el audio Ok Solo la parte 13 Entonces Exacto Por el momento Solo la parte 13 Gracias Con gusto Ay, a mí no me cargó Me sale esa leyenda Digamos Toda la página en blanco Y esa leyenda ahí Y ya Qué raro Mira, es que nunca me salió Como a pregunta ¿Dónde mandaste el pantallazo? Acá el chat, ¿verdad? Sí No, no mandé un pantallazo Porque no sé cómo se toma un pantallazo Está y como postadora Ah, ok Pero ahí puse en el chat Puse la leyenda Es que dice Currently loading page Es ese Ajá Sí, eso es lo que me sale Yo juré que es Que me salía ese mensaje Como de que me estaba cargando la imagen Ah, no, no, no Y yo decía Pero nunca me cargó Y decía Qué lento que estás en internet Yo ya iba a llamar Y yo, ¿qué está pasando? Porque es tan lento Que nunca me cargó No, no Esa es la leyenda que me pone Ah, ok Qué raro Porque si Esa current loading page Es eso Significa como que Estamos actualmente Tratando de cargar la página Ok Eso es lo que me parece También Qué raro Ok Hagamos eso Entonces los que no les sale eso Traten de hacerlo Y Alina y a Anita Que creo que es que sale Si no pueden abrir No se preocupen Porque ahora igual Lo vamos a revisar juntos Entonces Just in case Pero los que sí les sale Entonces intenten hacerlo Lo haré como la verdad Gracias Gracias Gracias. 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 solo era nada más llenar los tres espacios bueno no es el espacio sino como las tres fotos porque hay más de tres espacios total ¿ya terminaron chiquillos? ¿ya terminaron? ¿ya terminaron chiquillos? ¿ya terminaron? ¿ya terminaron? sí vamos a regresar muy rápido Gracias. Gracias. Ok, here we go. Entonces, lo primero dice, ¿Are you Mexican? 1.22 1 Are you Mexican? No, I'm not Mexican. I'm Argentinian. Where are you from in Argentina? I'm from Córdoba. 2 Where are you from? I'm from Australia, from Darwin. Where's Darwin? Is it near Sydney? No, it isn't. It's in the north. Is it nice? Yes, it is. It's beautiful. 3 Where are you from? We're from Columbus, Ohio, in the US. Are you on vacation? No, we aren't. We're students. Okay. That was pretty much how you should have it. Así como les debería quedar básicamente cada uno de esos. Este, de nuevo, si no pusieron we are and pusieron we are not, tal vez no fue como lo pronunciaron, pero igual está apropiado, digamos, porque no me están cambiando la estructura. Entonces, este, we're gonna move into the following page real quick. Súper importante aquí donde dice Grammar Bank 1B, es básicamente el mismo que vimos la clase pasada. Entonces, para aquellos si quieren darle igual, pero es el mismo, exactamente el mismo que revisamos. De las diferentes formas, tanto en positivo como en negativo. Este, y todo lo que vamos a ver, por ejemplo, en esta unidad. ¿Puedes volver a poner, por favor? Claro. ¿El audio? Sí, no, porque estaba batallando para poder abrirlo. Entonces, empecé a llenarlo, pero me quedé perdida. Ay, sí, sí, claro, por supuesto. Listo. ¿Y el ejercicio 3? Que se corta un poquito. Gracias. Con gusto. Listo. Ok, let's go. Ok, we're gonna move into the following page. What we're gonna do here is the following. Hay una, hay esta que está aquí, como no se lo pueden ver, que dice Vocabulary Bank. This one is very, very useful. Entonces, quiero que iniciemos con ese primero, porque tiene a lot of important things that we could actually use. Entonces, vamos a ir viendo. Uno por uno. Este, ¿por qué? Porque son muchas expresiones y muchas cosas que nos pueden ayudar. Y como yo les decía en la clase pasada, la idea es que conforme vamos avanzando, que usemos menos español y que podamos dar más de esas expresiones. Entonces, que tal vez no me digan, ¿cómo dices estas cosas? Sino que me digan, what's the meaning of? Que sería como, ¿cuál es el significado B? Entonces, como para ir metiendo poco a poco, digamos, ingresa en nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con la primera. Entonces, este... It says, open your books, please. Which I think is very simple, because we have heard it from high school. Entonces, hablan sus libros. Go to page. Siempre que ellos escuchen, que yo diga como, go to page 50. Go to page 14. Entonces, vayan a tal página. Do exercise. Es completo en tal ejercicio. Read the text. Lean el texto. Look at the board. We don't have a board. Probablemente, we look at the screen. Close the door. Working pairs or groups. Algo importante. Pairs son muy diferentes. Groups, ¿verdad? Pairs is just parejas. Groups ya serían grupos. Answer the questions. Listen and repeat. Stand up. Sit down. Turn off your cell phone. No need here. Please stop talking. Probably they wouldn't say that. That sounds a little bit rude. Entonces, veamos. Y ese que me encanta, que es match the phrases and pictures. He says, sorry, can you repeat that? Please. Entonces, cuando ustedes no entiendan algo, o ocupan que le repita algo, pueden usar esta perfectamente. Sorry, can you repeat that? Please. Como lo siento, puede repetir eso. The following. Sorry, I'm late. Me disculpo por estar por haber llegado tarde. I don't understand. No entiendo. Can I have a copy, please? ¿Puedo tener una copia? Most likely not here, porque no estamos de forma presencial. This one is very good. How do you spell it? Entonces, ¿cómo lo deletrea? Aquí les puedo dar un consejo. En inglés existe algo que se llama el alfabeto fonético. Me parece que es como le dicen. En inglés, como hay tantos sonidos tan similares. Entonces, a la hora de letrear algo, por segunda vez les pasa. Ellos no dicen solo como A, B, C. No. Ellos llegan y dicen, por ejemplo, si yo voy a letrear, por ejemplo, la manzana, una palabra manzana, yo digo que A as in apple, P as in paw. Entonces, busco una palabra relacionada a esa letra. O sea, una palabra que inicie con esa letra. Entonces, si lo hacen más fácil, porque así, por ejemplo, una P o una T, se van a poder diferenciar porque suena muy similar cuando dicen rap. Entonces, para que no digan, como que digan P y que uno apunte T. Entonces, le dicen como P como en Paul o T as in Tom. Entonces, ok, Tom, T. O Z as in Zebra. Entonces, eso es súper común, este, that you actually have. Yo puedo ver si me encuentro uno y se los mando por aquellos que quieran verlo, porque es súper, súper común. Este, after that one, I don't know. Excuse me, what's in English? This one is very good, porque es como, disculpe, what's the word in English? Entonces, what's, no sé, eh, computadora. What's computadora in English? También hay una que no está acá, que me gusta even more, que es esta. Esa me gusta incluso un montón más que esa otra, porque significa, how do you say la palabra en inglés? Entonces, ¿cómo dice esto en inglés? Entonces, how do you say, no sé, botella? How do you say carro en inglés? Etc. Entonces, pueden usar esa expresión cuando nos dan una palabra o quieren que yo les ayude a, que les ayude con la, con, cómo se dice la palabra, este, o cómo esa palabra siquiera se escribe en, en inglés. Entonces, can you help me please? ¿Puedo ayudarme? What page is it? Ese es súper importante. Este, ya vimos un poquito de preguntas, no hemos llegado a esta parte, pero en este, what page is it? Porque a veces decimos, what page it is? Y eso está mal. Es una pregunta y por lo mismo, recuerden que en la pregunta, el verbo be siempre va a estar antes que el sujeto. Entonces, en su sujeto sería it, entonces, what page is it? Okay, questions. Nope. Okay, awesome. So, let me go ahead and stop sharing here real quick. Do you repeat, no question? No es una, no es una pregunta, pero es muy, muy, muy común decir. ¿Cómo que? Está bien. Do you, do you repeat, do you repeat? Eh, que, que no es una pregunta, pero se debería meter ahí. Uno, uno decirlo a usted, preguntarle que si puede repetir. Sure. No sé si, si me, me va a explicar. Creo que sí, creo que sí te entendí. Sí, podrías decirlo. Si es lo que creo que es, puede ser el mismo. El, can you please repeat? Okay. Can you? Please repeat that. Lo estoy agranda aquí en el chat por aquí. Okay. O también pueden decir, por ejemplo, dame un segundo. My question is, y ahí me dicen cuál es. My question is, cómo hago tal cosa, por ejemplo. Eh, tell me, I don't know who was going to talk. Can you me preguntar algo? What do you mean awesome? What does he mean awesome? Awesome is sorprendente, como excelente, grandioso. Entonces, yo les digo, por ejemplo, oh, that's awesome. Es como, eso estuvo espectacular. Okay. Any other question, guys? ¿Alguna otra frase que quieran saber cómo decir? Siempre, eh, siempre se dice, can you? ¿Verdad? No, you can. No, exacto. Muchas gracias. Porque cuando uno dice el can you, es porque es una pregunta. Si yo quisiera decir, you can, es como que yo digo, usted puede hacer tal cosa. Como que yo le diga a Sophie, no sé, por ejemplo. Pero es como una pregunta más retadora, digamos, no es tan cortés. No, de hecho, no es una pregunta. Si yo le digo, usted puede hacer tal cosa, es como que estoy diciendo que usted tiene la habilidad y los medios para hacerlo. Okay. Como que yo le diga, you can turn on the light, por ejemplo. Como que no es que le cuesta nada hacerlo. Entonces, como you can turn on the light. Como usted puede ir y prender la luz. Okay. Porque estoy diciendo que usted tiene la habilidad para hacerlo. Pero si quiere realmente hacerle la pregunta, es como, can you turn on the light? Si se considera más polite, como decíamos, como más educado usarlo como pregunta. Yo no sé por qué. Sí, justo. Porque yo no sé por qué en mi cabeza tenía la idea de que se dice, you can repeat that. ¿Verdad? En vez del can you. Ajá. Realmente. Porque si vos decís. Pero hay gente que sí lo dice así, ¿verdad? Aunque no está bien. Ah, sí, claro. En inglés hay cada atrocidad que la gente hace. Porque, digamos, hasta ahorita que lo estoy viendo, dirás, estoy viendo que no es así, no está bien. Correcto. Es que, digamos, es fácil, ¿no? Porque, sí, es como que, digamos, si vos me dices, vos puedes repetir eso, yo podría decir, sí, yo puedo. Pero no, o sea, realmente no me estás pidiendo que lo repita. Solo me estás diciendo que tengo la habilidad, digamos, y los medios para hacerlo. Ya, si vos me decís, como, can you repeat that? Ok, ya eso es diferente. Porque ahí sí me estás diciendo, como, ¿podrías repetir eso? Y yo, ok, sí. Ok, guys, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra frasecilla? Ah, también algo muy diferente. También está, how. ¿Cuál la diferencia entre este? How do you pronounce la palabra en English? ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera, en la primera, en las primeras que les digan, how do you say? En esas, ¿cómo lo dice? Podría ser que yo le dé la palabra solamente. Pero puede que ustedes ya tengan la palabra. O sea, que ustedes ya sepan cuál es la palabra, pero que quieran saber cómo se pronuncia. Entonces, como les decía, en inglés todo se pronuncia diferente a cómo se ve. Entonces, puede como, how do you pronounce, no sé, awesome in English. Or maybe you don't even know how to pronounce the word. Tal vez no sepan cómo pronunciar la palabra y por eso me dicen y tal vez inconscientemente la pronuncian mal. Entonces, how do you pronounce, give me the word, in English. As simple as that. Any questions up to now? Oh, by the way, si yo les digo como, any questions up to now, se lo puede apuntar acá, por aquello. Sería como algunas preguntas al momento, como de lo que hemos hablado. Any questions? Now, let's do a little bit of a practice. So, by now, you know how to kind of make a conversation. Ya saben cómo ir hablando, cómo hacer preguntillas, cómo esas cosas, cómo presentarse, cómo preguntar de dónde son. Ya, de hecho, en el ejercicio pasado vieron, por ejemplo, como el Are you Mexican? O también el Where are you from? Este, entonces, lo que voy a hacer ahora es, ¿cuántos tenemos? Tenemos diez. That is awesome. Entonces, lo que vamos a hacer es que los voy a dividir en parejas. Los voy a mandar a un breakout room y ustedes van a tratar de, este, entablar una conversación. Con cosillas simples, con hacer preguntas simples. Igual, obviamente, se pueden ayudar, pueden como ver how it works. Y si me necesitan, me dicen porque ahí hay una opción de pedir ayuda. Entonces, yo voy a estar acá. Les voy a dar, creo que unos diez minutos para ver cómo les va. Y luego yo los vuelvo a traer, ¿ok? Entonces, ya les va a llegar. Los voy a mandar a los breakout rooms, como a los cuartitos que uno puede crear aquí en Zoom. Los puedo mandar, digamos, a un cuarto completamente separado. Este, los voy a mandar en parejas. Y ustedes van a tratar de hacerse preguntas entre ustedes, ¿ok? Hasta el momento ya vimos cómo hacer respuestas con B y de paso en cómo hacer preguntas con B. Como, por ejemplo, este, Are you a student? Are you Costa Rica? Are you, etc. Cosillas así. Entonces, vamos a ver cómo les va con eso. Este, diez minutillos, si acaso, y ya los traigo de vuelta. ¿Preguntas antes de mandarlos a los breakout rooms? Aquí, parece que no. Entonces, déjenme ir a crear los breakout rooms de una vez. Ok, perfecto. Entonces, les va a llegar una invitación para unirse a una sala. En esta sala van a estar ustedes y, bueno, usted y otra persona, básicamente. Ahora, aquí vamos a tener una invitación. Tien minutos, y yo traigo. en tu back.